¡Hola, hola! Hoy tendremos un video súper creativo. Realizaremos pizarrones mágicos. Para esta actividad tan solo necesitaremos papel ilustración, mica adherible, plumón, tijeras, foamy diamantado, silicón líquido y los moldes de tus figuras favoritas. Lo primero que haremos será poner el papel ilustración sobre la mica y lo marcaremos con un plumón para que después podamos recortarlo y tenga la misma medida. Es importante mencionarte que el pizarrón lo podrás hacer de la medida que tú desees. En este caso yo lo hice de un octavo, pero lo puedes hacer de un medio, de un cuarto, como tú gustes. Ya que lo tengas recortado, con mucho cuidado le vas a quitar la parte blanca que tiene la mica y tratarás que coincida perfectamente con tu papel ilustración y lo pegues encima de este. Ya que esté por completamente adherido, pasarás tus manos para que tengas la certeza que está súper bien pegado. Si te llegaran a quedar excedentes de la mica, los vas a cortar con mucho cuidado con el uso de las tijeras. Ya tenemos lista la primera parte de nuestro pizarrón. Ahora a decorar. La primera opción será un pizarrón de unicornio. De internet yo tomé el molde de las orejas, el cuerno y las flores. Primero comenzaremos marcando las flores. Una debe ser rosa, la otra azul y la tercera morada. La parte interna de la oreja también será rosa. En el foamy blanco marcaremos las orejas y el cuerno. Después, con mucho cuidado, recortaremos cada una de nuestras piezas. ¡islamos, bien! ¡Era vez! Y ahora armaremos nuestro unicornio. Finalmente, con el foamy dorado, recorté unos círculos pequeños para que fueran el centro de las flores y unas pequeñas franjas para el cuerno. Nuestra segunda opción será un pizarrón de Mimimouse. Los moldes que ocuparemos aquí serán un círculo y el moño. Se marcarán dos círculos simulando que son las orejas. Y en el foamy rojo, un moño que irá al centro. De igual manera y con mucho cuidado, recortaremos las piezas. ¡Gracias! 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 Ahora, solo tendremos que armar y pegar nuestra Mimim. ¡Hace painter. ¡Gracias! 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 listas nuestras dos opciones para pizarrón. Ahora con el foamy que te quedó vas a recortar las orillas para hacerle un lindo marco. Y además le puedes adicionar otros detalles si así lo deseas. Recuerda que tu pizarrón lo puedes hacer del tamaño que tú gustes y lo podrás personalizar con tu personaje favorito. Finalmente no olvides que solo debes utilizar plumón para pizarrón blanco. Esto para cuidar tu material y evitar que se maltrate. Espero que este vídeo te sea de mucha funcionalidad. Ahora ya sabes hacer pizarrones para hacer tus tareas o dar tus clases en línea. Si te gustó esta idea dale like, comparte y no olvides suscribirte. Nos vemos muy pronto con cosas súper divertidas. Bye bye.